Este es el material que voy a usar para tirar de los tocones a mano y no utilizar el puller ese que no me da ninguna confianza. Esto de aquí es una polea múltiple, una trócola se llama, a veces multiplica la fuerza que tú hagas por 7. Este es el polipasto de la izquierda el que tiene que estar en donde requieras mayor fuerza y tiras de esa cuerda que está recogida. Y luego voy a usar una roldana adicional, esa de ahí, que es una polea simple que multiplicará la fuerza que hagas por 2. Pero pienso usar esa fuerza multiplicada por 2 para tirar del polipasto múltiple, con lo cual conseguiré 7 por 2, 14 veces la fuerza que yo pueda hacer. Si yo puedo hacer 100 kilos de fuerza, que no podré, habrían faltado 2 personas, pero si pudiese, pues estaría ejerciendo 1.400 kilos en la parte de baja tensión. Y eso se multiplicaría por casi 3 en la parte de alta tensión, en la parte de tirar del tocon. Y eso se multiplicaría por casi 3 en la parte de alta tensión. Y eso se multiplicaría por casi 3 en la parte de alta tensión. Y eso se multiplicaría por casi 3 en la parte de alta tensión. Aquí he hecho un atado con cable, espero que aguanten la tensión las uniones, cadena gruesa doble. Aquí es la parte de alta tensión. He tensado con el polipasto triple la línea y he hecho aquí un nudo. Ahora, como estoy yo solo, no puedo soltar ese nudo para enganchar en el polipasto secundario. Lo que haré, lo que haré aquí hay un nudo de granjero, que es básicamente un lazo del que tirar. Le conectaré a ese eslabón para tirar con dos yoes de los siete yoes que hace el polipasto triple. Espero no quedarme sin recorrido. El recorrido que tiene que haber como 14 metros es la línea que va por la izquierda, según la vemos. Y voy a ir. Realmente. Voy a intentar tirar otra vez. Lo que he hecho ha sido adelantar como 20 centímetros la viga principal. Ahí están las marcas de la anterior y dónde está ahora, para conseguir un poco más de desmultiplicación aquí en la viga. Bueno, esta vez llegué al final del recorrido de las trócolas, del polipasto múltiple. Parece que ya está arrancado. Voy a intentar sacarlo a mano. Esto todavía resiste. Voy a ver si deja de granizar y le hago otro tirar. Bueno, el suelo no está horizontal y la viga ha quedado inclinada un poco. Como ya no espero tener que tirar mucho no me importa, pero si no habría que igualar el terreno. Voy a ello. Así como se ve todavía no cede a mano. Esto es justo lo que no se debe hacer. Fuerza descontrolada porque estás desesperado. o no tiene que rastreje. Hacer una pequeña ropa como macaco. Estén muy cuidadosos. Bueno, si no se me decía. Me he hecho este tal de la otra parte. en dos días lo que podía haber hecho en media hora, pero lo bien que me lo he pasado, jejeje. Hombre, una cosa es verdad, es que todas estas raíces no las habría sacado si lo hago con hacha o azadón o similar. Bueno, una más. Gracias por ver el video.